Y mi querida familia cósmica, el consejo para todos los signos zodiacales, ahora que entra Júpiter en acuario es ¿De qué color me he visto Padme para poder recibir este año? Te quiero decir que los mejores colores van a ser los neutros, los dorados o bien el blanco Porque esto va a invitar a que tú puedas recibir salud, amor, abundancia y sobre todo sentirte que eres este imán de la abundancia Así es que por favor también te voy a recomendar, vamos a estar haciendo muchos muchos rituales Para que tú puedas hacer de este 2021 el mejor año de tu vida Y también por favor recuerda siempre colocar un plato extra para el gran invitado que siempre tenemos Que es el Maestro Jesús y por supuesto todos los seres de luz y las huestes angelicales Para que puedan llegar e instalarse en nuestra casa Recuerda seguirme por favor en todas mis redes sociales Los martes específicamente es de Padme Responde Y ahí va a ser contestada tu pregunta Nos vemos, bendecido año y maravilloso cierre de ciclo Namasté